El hecho sucedió pasado el mediodía. Los habitantes del barrio El Salto, ubicado en el norte de La Tacunga, se alarmaron al escuchar los disparos. Juan Carlos Salazar, comandante de policía en Cotopaxi, nos explica que se trataría de un sicariato. Dos individuos de Tess Morena, de los cuales se encontraban en una motocicleta, se acercan a la víctima y le dan dos disparos, los mismos a quemarropa, los mismos que impactan en la mejilla de la fémina y producto del cual fallece. En estas imágenes, captadas por una cámara de seguridad de uno de los negocios del lugar, se observa a dos personas caminando hacia la víctima, cuando segundos después aparece gente corriendo al escuchar la detonación. Logramos escuchar unos estallidos, pero no supimos más de lo que pasaba. Salimos a ver y vimos a la muchacha que solo se encontraba en el piso. La víctima fue identificada como Brigitte Sánchez, de 26 años, oriunda de la provincia de Los Ríos, quien el 22 de marzo salió de la cárcel de Cotopaxi, tras cumplir una condena por tenencia de droga. Había estado trabajando en posiblemente tráfico de drogas y fue un ajuste de cuentas por tal situación fue el deceso. Después de una hora de búsqueda, los sospechosos fueron capturados mientras intentaban abandonar la ciudad. Inmediatamente los trasladaron al destacamiento de policía a las fuentes, para luego ser llevados hasta la cárcel de Cotopaxi.